Vendedores de los mercados de mexicanos están pagando una tasa alta por los locales. Por ejemplo, en el mercado que se encuentra en el centro del municipio, hay más de 400 que confirman ya cancelaron el doble al inicio de este año. La situación les preocupa ya que hay días que las ventas no son las esperadas. Las ventas están malas, y más con los impuestos. Entonces aquí el señor alcalde en ningún momento nos ha dicho, mire, es cliente demasiado, pero cuando uno le pide algo, ellos no pueden. Esto afecta tanto a las familias porque hay que tener un sistema económico bien puntualizado, porque a veces las ventas están bajas, a veces están altas, y con este incremento como que nos viene a afectar un poquito, ¿verdad? Sostienen que este incremento llegó de manera sorpresiva. En el primer recibo del año, sus facturas registraban un aumento de 10 a 40 dólares. Por ejemplo, algunos anteriormente pagaban 50 dólares, por lo que piden crear una mesa de diálogo con la municipalidad. Ya cuando vinieron a cobrar, fue cuando nos dimos cuenta que nos vienen cobrando la gran cantidad. Eso para nosotros fue sorpresivo, porque nunca se había dado ese incremento tan elevado, porque es el doble de lo que nos cobran mensual. Fíjese que el monto era de 40 y algo, y fracción, y ahora pues se está pagando 90. Pero la alcaldía responde. Sostienen que el incremento se debe a una actualización de datos para gastos de mantenimiento y seguridad en los mercados. Lo que hicimos fue una actualización de los costos municipales en el tema de mercados. Entonces, encontramos que teníamos un déficit. El año pasado se hizo un estudio socioeconómico, pues, y del tema de mercados, la municipalidad ha estado con déficit todos estos años. Entonces, lo que hemos hecho, pues, es una actualización de lo que nos cuesta como municipalidad, pues, mantener los mercados. Según la municipalidad, existen tres categorías de tasas municipales. En la categoría 1 se encuentran los que consumen más servicios de agua y energía, y pagan por metro cuadrado 18 centavos. En la categoría 2 está el sector de cereales, que paga 16 centavos por metro cuadrado. Y la categoría 3 paga 13 centavos por metro cuadrado. Representantes municipales aseguran encontrarse abiertos al diálogo con los vendedores. Para solventar esta problemática. Al cierre de esta nota, aún no se había agendado todavía una reunión. Carla Araniva, Noticiero Hechos.